Los fresas te van a decir que no, que está muy naca tu música, que no sé qué. Y la gente del barrio te va a decir que eres fresa, que no puedes tocar ese tipo de música. Entonces, sí es una onda de creer en lo que tú quieres. Pues Goleado Orquesta es una banda de 12 personas interesadas por la salsa. Y que, bueno, a lo largo de un poquito más de cuatro años, hemos logrado aterrizar ciertos intereses que tenemos en la música. No hay manera de determinar por qué es que tocamos salsa exactamente. Debido a que todos, además, sí pertenecemos a ambientes muy distintos. Ha habido siempre como un ánimo de pensar la salsa como una música, como un tipo de música que sí nos define como capitalinos mexicanos. Y que no es que tengamos menos o más derecho de interpretarla o de ejecutar ritmos afrocaribeños en general. Nosotros más bien nos ceñimos a nuestras propias condiciones dadas y partimos de ahí para hacer nuestra música. Creo que nos hemos ido ganando al público puramente salsero, con trabajo y constancia. Pero la verdad es que también nos ha resultado muy natural porque es nuestra música, ¿no? Y a la gente le gusta lo que hacemos. Tiene que ver mucho con cómo nos percibe el público en general. Porque somos afortunados de tocar canciones que nos gustan. En demasiadas orquestas no pasan. Tienen que estar tocando canciones que están de moda de diferentes artistas. Entonces, el buscar el sonido de cierto género y tener el gusto por tocar eso, fue algo que dio a la orquesta el sonido y que la gente percibía el que estábamos disfrutando el tocar esas canciones. No estamos como centrándonos en hacer quizá el modelo específico de salsa brava setentera. Estamos buscando más bien conformarnos y hacernos de un nombre y poder afianzar un sonido mexicano contemporáneo en lo que a salsa se refiere. Que 12 personas estén de acuerdo con cierto estilo o cierta propuesta es difícil. Lo mejor sería decir, Goliat es una banda que gracias a un disco pudo superar esa manera de ver la colectividad. La colectividad no quiere decir que todos opinamos y decimos lo mismo. La colectividad también es delegar ciertas responsabilidades, confiar en la persona a la que le delegaste esa responsabilidad. Muchas bandas precisamente tan grandes truenan por eso. Lo que queremos es lograr una conexión coherente de toda la música que nos gusta. Y al final eso es un reto, el reto de tratar de unificar todo. Ahora en esta nueva etapa en el estudio descubrimos que si es posible, requiere muchísima chamba, pero al final también es mucho usar nuestras imposibilidades a favor. Y entonces a partir de lo que no podemos hacer, empezar a crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!